Atención, noticia de último momento. Ganó Trump. Y ahora, ¿qué va a pasar con los inmigrantes? Trump prometió la deportación masiva más grande de la historia. ¿Podrá lograrlo? Te voy a contar los siete cambios que se pueden venir y quedate hasta el final del video que te voy a contar qué es lo que puede pasar con detenciones y deportaciones. Soy Julio, abogado de inmigración, y lo que te voy a contar está basado en lo que ya hizo Trump cuando era presidente, lo que está prometiendo, lo que prometió durante la campaña, y lo que pienso que es muy posible que ocurra. Número uno, restricciones en asilo y permisos de trabajo. Trump podría volver a intentar el programa Quédate en México, Remain in Mexico, por el cual la gente debía esperar su caso en México. Ahora, además de México, también podría ser otros países del mundo. Esto lo están diciendo sus asesores. Además, podría ser obviamente más difícil ganar un caso de asilo. Como sabés, hay millones de casos pendientes en la Corte de Inmigración y en la Oficina de Asilo de USCIS, y va a intentar acelerarlos, en especial a los casos nuevos. En cuanto al permiso de trabajo que te dan cuando pedís asilo, cuando Trump era presidente intentó que demorara un año en conseguirse, después de que pedías el asilo, en vez de los 180 días que demora y como ocurre en este momento. Además, en ese momento, cuando era presidente, si te lo aprobaban, te lo daban por dos años. Ahora, si te lo aprueban, te lo están dando por cinco años. Con lo cual, al volver Trump, va a intentar hacerlo por dos años. También es posible. También intentó que fuera más difícil de conseguir para los inmigrantes que entraron sin permiso. Número dos, cambios en green card familiares y carga pública. Cuando Trump era presidente, era más difícil y costoso conseguir green card familiares, porque con esta regla de la carga pública se buscaba excluir a los inmigrantes de bajos recursos, con bajo nivel educativo, de edad avanzada, y que podrían llegar a pedir ayudas o subsidios. Introdujeron un formulario extra, el odioso I-944, que era bastante caótico y complicaba los casos de green card familiar. Número tres, demoras en green cards, visas, permisos de trabajo y de viaje. Es muy posible que los procesos sean más lentos, que pidan entrevistas para casos que ahora no las están pidiendo, que pidan documentación o evidencia adicional durante el proceso. Seguramente va a haber un cambio de cultura en USCIS, en la Corte de Inmigración, ICE, CBP y también en los consulados alrededor del mundo. Trump va a cambiar a los directores de las distintas agencias de inmigración y a su vez van a cambiar muchas de las políticas y los objetivos que tienen las agencias. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos? Que todo va a ser más difícil. Por ejemplo, durante la primera administración de Trump, si dejabas un espacio en blanco en una casilla de un formulario de inmigración, podían rechazarte la aplicación solo por esta razón. Cuando un presidente está en contra de la inmigración, aumenta la chance y los rechazos que pueden haber en los casos. Y además, a diferencia de lo que pasó durante su mandato, ahora sí tiene una Corte Suprema a su favor. Tiene una mayoría, en general, de seis votos contra tres. De nueve votos tiene seis. Con lo cual, cualquier demanda judicial que antes por ahí podía frenar algunos cambios que Trump había intentado y evitaron muchos de estos cambios, ahora van a ser más complicadas porque al final del camino judicial tiene una Corte más favorable. Número cuatro, cambios en la frontera. Cuando Trump era presidente era mucho más complicada que ahora. Instauró durante la pandemia el famoso título 42 para expulsar más rápidamente y sin proceso a la gente. Y aunque, si bien el título 42 estaba basado y fundamentado en que había una pandemia, los asesores de Trump ahora están diciendo que lo quieren volver a aplicar basado en otro tipo de emergencia de salud que pueda haber. En cuanto a la aplicación CBP-1, que es esta aplicación que te permite hacer una cita si no tenés papeles para poder presentarte en la frontera, poder pedir protección, que otorga un parol, están diciendo que van a eliminar el CBP-1. Cambio número cinco, visas de trabajo. Muy importante durante la presidencia anterior de Trump. Él hablaba de darle prioridad a los trabajadores estadounidenses. Por ahí te acordás que él hablaba del America First o primero Estados Unidos. Y entonces esto en términos prácticos lo que significó es que visas de trabajo, por ejemplo, como la H-1B para personas con títulos académicos o la visa H-2B para personas sin títulos académicos eran más limitadas que lo que fue durante el mandato de Biden. Cambio número seis, parol humanitario y TPS. TPS, atención, Trump habló en su campaña de cancelar el parol humanitario de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Este parol que te permite venir si tenés un sponsor, venís por avión, te lo dan por dos años con permiso de trabajo. Bueno, posible que lo vayan a cancelar. En cuanto al TPS que varios países tienen y Venezuela tiene, cuando una administración, un presidente no quiere extenderlo, simplemente lo que suele ocurrir es esperan a que se venza el TPS y no lo renuevan. Cosa que Trump ya intentó cuando era presidente, esto fue frenado por los tribunales porque hubo demandas judiciales en ese momento, pero como te dije, ahora tiene a la Corte Suprema a su favor, así que veremos qué ocurre en este sentido. Número siete, como te prometí, deportaciones y detenciones. Posiblemente el primer día en su presidencia va a eliminar las prioridades de deportación. ¿Qué es esto? Esto significa que ICE, la Policía de Inmigración, no se va a enfocar nada más que en inmigrantes que tengan delitos o que sean un peligro para la sociedad, como ocurre ahora, sino en todo inmigrante indocumentado que ahora va a poder ser detenido y deportado. Además, ya están hablando de que pueden volverlas redadas en los lugares de trabajo. Viste que de repente en un lugar de trabajo donde hay muchos inmigrantes indocumentados, por ahí llegaba la Policía de Inmigración, ICE, para ver quién tiene papeles y quién no tiene papeles. Además, y esto lo estuvo diciendo Trump durante su campaña, su propuesta para deportar a millones de inmigrantes, la deportación masiva más grande de la historia, y que esperen su deportación, los inmigrantes detenidos, en un centro de detención que van a ser construidos estos centros en Texas. Lo que pienso sobre todo esto es que definitivamente pienso que van a aumentar las deportaciones, sin embargo, no creo que sea viable que puedan deportar a todo el mundo, como están diciendo, porque estamos hablando de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, por lo menos. Creo que sí van a intentarlo, pero es tan grande la cantidad de recursos que se necesitan, de personas, de oficiales, etcétera, para lograr esto que no lo veo realmente probable. Entiendo que esto que estoy contando, todos estos cambios, generan mucha preocupación en mucha gente, muchos inmigrantes que me están viendo. Por eso es importante que te mantengas informado en todo momento con todas las cosas que puedan pasar. Y quizá te estás preguntando también qué es lo que podés hacer para prepararte. Entonces, por ejemplo, si estuviste demorando, por alguna razón, para meter una aplicación de inmigración, puede que ahora sea un buen momento para hacerlo antes de que Trump asuma, atención, el 20 de enero próximo, ahora el próximo 20 de enero. Obviamente, antes de hacer cualquier cosa, asesorate legalmente antes de tomar ninguna decisión en tu caso. También es posible que veamos en los próximos días que Biden aproveche estos últimos días que tiene todavía como presidente hasta enero para tomar algunas medidas. Vamos a ver qué es lo que hace. Compartí este video con tus amigos y tu familia para que se enteren de todo.